¿Cómo será la sangre? Bienvenidos a la invierta del invocador ¡No me paramos fácilmente! Cuando una puerta se cierra, quema la casa Se han generado súbditos ¿Los murmullos son reales o mi cerebro está frito? ¿Dónde haremos su parte? ¿Escary el riesgo está frito? ¿ knows? ¿Qué? Que lo se nos va a hacer ¿La muerte? Wow Quiero decir que si es fuerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.